No sé, es que vamos a morir. No vas a poder, no vas a poder. Estamos en medio y como pare en seco... Si frenas un poco, el horror de atrás se echa mosca. Bueno, o no. No, 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 no. El camión freni nos ha dado un buque. Oye, lecate, lecate. Mira, mira, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que si queramos pillar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quieres pillarme los huevos? Píllame, ¿qué? Que le cruzas. Vale, cuidado. Gracias, tío. Yo no he hecho nada. Abre, abre, abre. Ha muerto, sí, ha muerto. Ha muerto, tío. Yo no he hecho nada. O sea, lo he utilizado como aníete. Lo acabáis de ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y no ha muerto yo de mi tabla, porque soy el último, chaval. Yo también he salido el último. O sea, ¿me podéis grabar, no? Por favor. Sí, sí. Por supuesto, postadlo, tío. Porque esto es increíble. Hostia, has muerto tú, Racing. Vamos a pillar vosotros por imbéciles. Lo tengo grabado. Gracias. 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 Gracias.